Hay momentos en que una decisión te cambia la vida. Lo que yo necesito es esa estabilidad que asegure mi tranquilidad. Por eso elegí a Global Bank para mis inversiones y plazos fijos, porque para mí la confianza es primero. Saber que es un banco 100% panameño, con solidez y respaldo, donde mis ahorros están siempre en buenas manos. En Global Bank me siento como en casa. Toma la mejor decisión. Bienvenido a Global Bank, donde tú eres primero y ahora con grado de inversión internacional. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte?